La Medina Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido a mi me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la tarde Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor La Medina Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido a mi me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la tarde Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser feliz con ningún otro Si, el amor No podrás ser feliz con ningún otro Gracias.